Mati, bueno, se me fue, ya sin viento. ¿Cómo le va, señor Germán Capocha? ¿Por dónde escapó? Nos vamos acomodando. Él quiere un guardaespaldas. ¿Habrá conseguido un guardaespaldas? Ese ahí tiene que ponerme. Claro, Wendy Houston, ahí está sonando. Está sonando, ahí suena. Sí, sí, sí. Qué grande. He salido a buscar a mi Kevin Costner. Vine a buscar a mi Kevin Chuka. Aquí lo tengo, señor. Estoy saliendo un día hermoso, una mañana con el cielo despejado, como podrán ver desde aquí. Se pueden ver ahora un vientarrón. Un vientarrón, no vientarrón. Mirá las banderitas. Las banderitas están a full. Como están flameando allá con Tuti. Bastante viento del sureste, por lo que estamos viendo. Y bueno, se viene con todo. Así que estamos acá, en pleno centro de Brickman, porque nos vinimos un ratito. Nos escapamos, como hago todos los viernes. Viste que yo me escapo. Suflo de claustro. ¡Ah, Vicky! ¿Qué hace la Vicky? Dando vuelta acá en principio. La Vicky pasó. Y bueno, hay mucho movimiento, ¿eh? Mucho, mucho movimiento en el centro. Elegimos este lugar porque, digo, empieza la época donde uno tiene que salir y yo necesito mi guardaespaldas. Nuno también necesita un guardaespaldas porque él es la estrella del Nuno Móvil. Él está más en contacto en la calle y necesita seguridad. Y yo estaba pensando, ¿dónde puedo encontrar seguridad? Y vos sabés que yo tengo una suerte, Ivana. Lo sé, lo sé. Tengo una suerte porque yo... ¿Viste cuando ayer hablábamos que se alinean los planetas y todo? Usted está angelado. ¿Eh? Usted está angelado. Ah, sí, también, sí, sí. Y vos sabés que salí a buscar mi guardaespaldas y con quién me encontré. No me vas a creer. Con un amigo que hace 30 años que está en un servicio de seguridad privada. Y lo tengo acá, mi amigo Miguel Cravero de Mortero. Miguel, querido, ¿cómo estás? Hola, Capocha. Mucho gusto. Tanto tiempo. Tantísimo tiempo. Nos conocemos desde que yo tenía el pelo largo. Exactamente. Y él no me deja vendir. Es así, es así, Capocha. Es así. ¿Cómo andás, Miguel? Bien, bien. Bienvenido acá a Brickman. Gracias por acercarte hasta acá. Gracias a vos. Y bueno, estamos acá por puestas de trabajo que me han llamado. Así que hemos venido para acá. Bueno, nos convocamos acá porque su servicio de seguridad privada cumplió 30 años. 30 años que están, yo creo que, no sé si creo, estoy seguro, que fue la primera en instalarse en la región, ¿no? Exactamente. Fui el pionero, digamos, en lo que es la seguridad privada. En la época cuando trabajamos juntos, en Danger Disco. Claro. Ahí es donde arranqué, yo solo primero. Y bueno, después cuando me armé el grupito de cinco personas, en la cual armamos el grupo de seguridad. Les cuento algo, Ivana. Vos eras muy chiquita, a lo mejor, pero trabajábamos en Danger y antes los adicionales eran los policías los que estaban en el revuelto. Claro, exactamente. Y fue el curol cuando empezó la época de los patovicas, ¿te acordás? Claro. En las grandes ciudades que eran los patovicas. Y acá, bueno, gracias a Luis Blasco, que fue el dueño de Danger Disco, que quiso implementar, pero cambiar ese paradigma, ¿entendés? De otra manera. No ser tan agresivo con los chicos que iban a la noche. O sea que había que cuidarlos, en una palabra. Claro. Y ese, bueno, fue el trabajo que venimos desarrollando durante todos estos años. Miguel siempre fue un tipo, así como lo ves, dócil, tranqui. El tipo, ¿sos profesor de karate? Sí. Es profesor de karate. Cinturón negro de karate. O sea, todo bien con Miguel, pero no le busqué errónea. No, no, yo lo quise siempre, lo admiré siempre porque fue una persona, como lo ven, tranquilo, pero que a la hora de actuar, en la hora del momento de seguridad, hay que tener también su carácter y su... No temperamento, pero su momento de... No, lo que hacíamos nosotros era hacerle entender a los chicos que la cosa no era con nosotros, simplemente era evitar las peleas entre un boliche y que vayan a divertirse sanamente. Sí, 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 sí. Ese fue el paradigma que teníamos nosotros. Y bueno, después lo suspendíamos. Listo. Claro, la roca. Sí, la roca. Primera amarilla, un sábado afuera. Afuera. Y bueno, y así nos fuimos haciendo amistades con toda la zona, todos los chicos que te ven por ahí, te dicen, eh, seguridad, te gritan cuando pasás, viste. Son lindos recuerdos que hay que dar. Sí, no, pero, Miguel, 30 años, ¿cómo fue? Porque primero fuiste vos y estaba solito ahí, che, bueno, a ver, ah, solito para 2.000 personas. Para 2.000 personas. ¿Cómo hacía? No podía solo, viste. Bueno, pero ahí cayó la ficha porque el Luisito Blasco te dijo, le dijo, Luisito Blasco siempre fue un visionario. Dile a ver, te dijo, ojo que esto se va a imponer, el tema de seguridad, no solamente en boliches, sino en el mundo. Exactamente, hoy en la actualidad la seguridad privada está avanzando a pasos gigantados por la gran demanda de la seguridad pública que falta. Claro. Por la ausencia, entonces la seguridad privada sigue creciendo. Bien. Día a día, eso sí, hay que capacitarse, hay que instruirse, nosotros tenemos la empresa habilitada. Sí. Todo el personal mío está habilitado con el carnet por la provincia de Córdoba, con la asociación de AstroSec, en la cual pertenecemos nosotros, que nos dedican los cursos, nos capacitamos continuamente. Bien. Bien. Bueno, ¿y quién fue el primer ladero que tuviste que buscar a alguien? Che, muchachos. En la época, bueno, ya. ¡Ayúdenme! Tengo varios laderos que me siguen acompañando. La gente mía, tengo gente de hace más de 20 años que está trabajando. Y tengo un hombre, un señor, el hombre del silbato, que le dicen porque él está en los estacionamientos, viste, le dicen. Sigue trabajando. Moncho Arce, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. Se jubiló, le hicimos la despedida y a los dos días volvió. ¡No me dejen afuera! ¡No me dejen afuera! Dice. Más conocido ahora como el porfiao de la seguridad. El porfiao. Así que bueno, en aquella época arranqué con cinco de mis alumnos que eran de Guanacarate, ¿no es cierto? Y así arrancamos. Después se fue incorporando gente nueva, gente que ya no está y que ha dejado, pero, o sea, está retirada, pero sigue colaborando en grandes eventos con nosotros. Claro. Aparte, con esta pandemia, no hay unido con la gente de Runa, San Francisco. Y ahora estamos trabajando en conjunto con él. Mirá, y entonces se están ocupando, no solamente, como dice, servicio de vigilancia a morteros, sino que ya es regional. Sí, sí, ya es regional, porque tenemos el policía en balnearia, tenemos los padres morteros, después, bueno, varios lugares públicos, ¿no es cierto?, como virtuales, cooperativas, farmacias, clubes, ¿no es cierto? Cuando se realizan los eventos grandes. Claro, y ahí también, todo lo que, trabajamos ya también en la Piamontesa, también en la portada, haciendo el plebo de la gente. Así que bueno, todo lo que requiere de la seguridad, ahí estamos nosotros. ¿Cuántos son en la actualidad el grupo que forma parte de tu servicio? Ahora en la actualidad somos 25, pero llegamos a ser casi 70. La pandemia esta nos mató un poco. Todos los fines de semana se incorporaba la gente para trabajar en los distintos lugares. Y con todo esto que se están ahora habilitando nuevamente las cosas, ¿podrían ingresar nuevos? Sí, sí, van a ir volviendo a poco, van a ir volviendo todos. Tengo siempre la misma gente, y bueno, siguen estando ahí, acompañándome. Bien. ¿Qué se requiere para entrar? Suponete que hay alguien que está viendo y que dice, pucha, me interesa el laburo este de seguridad. Formar parte, darle una mano a esta gente es un laburo interesante. Y qué, a ver, yo tengo que presentar un currículum. ¿Puedo presentar el currículum? Bueno, primero y principal, no tenés que tener antecedentes. Ahí va. Y después se lo capacita, de parte nuestra y de parte de la asociación. Bien. ¿En qué consisten esas capacitaciones? En saber todo lo que es la parte de leyes. Ah, bien. O sea, no vas a ir, supongamos, estás en un local trabajando, tenés que tener buen trato con la gente, entonces no va a ser, o sea, un soldadito ahí agresivo que va a decir, no, esto no, porque tenés una ropa de seguridad. Exactamente. El trato con la gente es fundamental en esas cosas. Bien, 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 bien. Educación. Educación. Educación, respeto y conocer todas las leyes para saber vos cómo actuar. Cómo defenderte, claro, claro. Porque para los boliches se requiere una capacitación, para otros lugares otra capacitación. Y esos cursos, esas capacitaciones, ¿dónde se hacen? Eso lo hacemos presencial o ahora últimamente le decimos todas virtuales. Ajá. Tenemos esa opción ahora, ¿viste? Bien, muy bien, muy bien. Genial. Y después, bueno, cada seis meses traemos gente de Buenos Aires que nos capacita en el sistema de defensa personal, todo el sistema de infidelidad. ¿Cómo es eso? Con Diego Ángeles, que fue nuestro instructor, ¿cierto? Es, como viste, que las leyes no podés pegar, no podés tocar al chico, te toca un tipo grandote, ¿cómo hacés a Carlos? Sí, sí, sí. Si no le metió un... Y a dónde pegar. Sí, a dónde pegar. Claro, entonces, no se pega, es todo reducirlo, sacarlo, sin golpear al oponente. O sea, defensa personal, hay que practicarla. Hay que practicarla, depende de los lugares donde te toca trabajar. Está bien, pero como decís vos, se arma una grisca de 10 contra 10. ¿Qué ha sucedido? Yo fui testigo de ese tipo de peleas. Eran las peleas, Mortero contra Griezmann, Jordi con San Guillermo, Orteña con Paquita, todo por el fútbol, viste. Claro, o afuera del bolicho, o afuera de una... Se armaban, no sé si se siguen armando. ¿Cómo actúas ante una cosa así? Porque para colmo no podés tocar, porque viste que ahora la ley se toca a uno y te comés un arroz. Sí, sí, sí. Hablando mal y pronto. Exactamente, por eso nosotros estamos al pie de la letra y con la ley, ¿entendés? Bien. Bueno, ¿qué se hace? Nosotros, el trabajo nuestro es tratar de apaciguar toda esa situación. Seguridad tiene que estar tranquilo, ¿entendés? Y ir hablando y actuar. Muchas veces no se puede tener que sacarlo, ¿entendés? ¿Cómo lo haces calmar a un tipo así? ¿Seis y media de la mañana? Seis y media, alcoholizado, ¿entendés? O lo que sea. O lo que sea, no es fácil. No es fácil, tenés que trabajar tranquilo. Bien. Esto fue el puntapié inicial lo que hiciste vos, Miguel, porque ahora hablar de grupos de seguridad ya es muy común y hay en distintos lugares. Sí, tenemos competencias, ¿no es cierto? En las cuales, por eso siempre se dice que el que contrata seguridad tiene que estar en la empresa habitada, pero el personal que tenga todo lo seguro, porque si no el que contrata una empresa dice, yo soy seguridad y no presenta los papeles correspondientes, se puede comer parte del contratante, o una multa que le haga, que viene de Córdoba, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Seguro, seguro. Digo, este trabajo no es solamente de fin de semana, por lo que veo. No, no, nosotros estamos, nosotros de mortero, por ejemplo, tenemos la seguridad ciudadana, que es la parte de cuidar los barrios. Sí. Entonces también estamos día y noche. Claro, más los negocios, hay gente que ha tomado también esa costumbre de cuidar el hogar en algún momento. Sí, seguridad ciudadana, por ejemplo, todo el horario del cierre de los negocios, el guardia está esperando frente al negocio hasta que cierre. Vos te vas de vacaciones, bueno, nosotros te cuidamos tu casa, dos días, tres días, lo que sea. Bien, bien. Y junto con eso, también la empresa, hemos anexado todo lo que es el sistema de video vigilancia. Ah. Cámaras de vigilancia y alarmas también que estamos haciendo y colocando. Ah, completo. Completo. Todo completo. Y te digo más, para completar, en estos 30 años, hicimos la plataforma del botón de pánico. ¿Cómo es eso? Es una plataforma que compramos en Buenos Aires, ¿no es cierto? Que es una aplicación que va en tu teléfono, donde tenés el botón de pánico, emergencias médicas, estás en la ruta, se te rompe el auto, apretás botón, ¿cierto? Bueno. Eso lo estamos probando todavía, a ver cómo está. Bien, bien. Pero bueno, vamos, eso se está usando en todos lados, así que bueno, vamos a aplicar también acá. Siempre actualizándose en todo lo que es el sistema de seguridad. Permanente, permanente actualización. Qué grande, Miguel. Yo me alegro muchísimo de tenerte acá. Gracias. De verte, que te aprecio mucho y te quiero mucho. Tanto, tanto. Y vos sabés que esto están cumpliendo 30 años y yo creo que si podemos pasar un número de teléfono, no sé si está saliendo, acá el tiempo no puedo ver, si está saliendo alguna dirección de las redes sociales, si está saliendo, así que para que se contacten. El teléfono es 1541-2661. Bien, genial. Es mi teléfono personal y después, bueno, si no estoy yo, están los compañeros acá. Ha venido con, mirá, tuvo que, tuvo que venir con seguridad porque no se la aguanta solo conmigo, el mano a mano. Ahí está. Hola, amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Cristian. Cristian, nos acompaña y el otro que está allá, vamos a ver el número que sea. Bueno, vamos a escracharlo, como dicen. Sí. Cayo. El Cayo. Cayo nos está filmando desde allá lejos. Muy bien. No, no, él nos da la cara. No, 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 él nos da la cara. Él es encubierto. Encubierto, exactamente. Encubierto y vaso, bajilla completa, digamos. Se la voy de asado porque ya está, eh, el primero. El primero, eh. Miguel, chicos, gracias por venir, gracias por estar, felicitaciones por estos 30 años. Gracias. Y para cerrar, me voy a poner así, así. Sí, quiero la foto ahí con su guardaespalda. Ah, sacame la foto. La foto ahí, claro. Ponete de acá, ponete de acá, que quiere sacar la foto. A ver, vamos a poner el cuadro con mi guardaespalda. Seriedad. Claro, usted no es, usted es el artista. Yo me pongo así como torta. Sí, 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 ahí está, bien. Ellos, robustos ahí. Y ahí me cuidan, sí, ellos me cuidan siempre. Mirá, 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 mirá cómo me cuida, mirá cómo me cuida. Y ahí me dice, gordo, aflojale al pan porque también me cuidan en la alimentación. Sí, chicos, no, nada. Fuera de joda, 30 años, una trayectoria de locos. No es fácil, hemos pasado momentos buenos, momentos malos, momentos de armadura. Toda esta pandemia que hemos pasado, que hemos perdido muchos familiares queridos, ¿no es cierto? Me pasó a mí el caso personal y varios de mis compañeros. Y bueno, como ahora, viste, empezamos a remontar de nuevo. Seguro, seguro. Porque nos había atacado todo esto un poco. Seguro, no es fácil, no es fácil salir. ¿Algún agradecimiento especial en estos 30 años que quieran hacer? Sí, yo más que agradecido, hace más de 15 años que estoy con Miguel. Y una trayectoria y una experiencia bastante importante. Seguro. Por el sentido de que se ha vivido, se ha tenido mucha experiencia de todas clases, donde hemos aprendido. Voy a decir algo que lo repetí en otros lugares también, como dijo Miguel. La parte de seguridad también pertenece a la parte educativa de la noche, a educarlo la noche, digamos. A la sociedad, que lamentablemente cambia y no siempre es para bien. Claro. Y vaya si ha cambiado en estos 30 años. Sí, nosotros hemos visto pasar muchas generaciones y cambió muchísimo. Cambió muchísimo. Y yo, bueno, más que nada quiero agradecer al que me impuso en esto, que fue Luis Blasco, en aquellos momentos, ¿no es cierto? Y después, bueno, seguimos pasando por demás boliches, Arquita Girardi, Bananas, Aguilari. Claro, sí, 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 sí. Ellos me llevaban a todos lados para ir viendo los boliches, a ver cómo se manejaban en otros lados. En las grandes ciudades. En las grandes ciudades, ¿cómo se manejaba buscando, viste, viendo, todo? Así que, bueno, muchas cosas. Y después, bueno, agradecer a Rubén Junco de Runa, que estamos con él ahora trabajando juntos. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. No, gracias a vos y en cualquier momento cuando me deciste de nosotros, estamos. Ah, tengo seguridad privada, Morales. Bueno, gracias, chicos, gracias, muy amable. Bueno, así pasaban los chicos de seguridad privada de Morteros, que están cumpliendo 30 años al servicio de la vigilancia, ya no es solamente de Morteros. ¿Y por qué hacemos esta nota? Porque nosotros somos, como decimos siempre, el programa más federal de la región. Nosotros tocamos no solamente con noticias locales, sino que nos vamos y tenemos noticias de todos lados, porque nos ven en todos lados. Y eso está bueno, que otros lugares, otras localidades, también sepan qué es lo que está sucediendo en la región. Así que, muy contento por el rating que cada vez tenemos más. Y le digo que esto es una advertencia al Lagarto Show. Tené cuidado que vamos por vos. Por supuesto que sí. Bueno, no, está muy bien. La verdad que sí. Vale la pena destacarlo, porque nunca nos quedamos con Brinkman. Siempre abarcamos toda la región y no solamente el departamento. Nosotros cruzamos a otras provincias, nos vamos a nivel nacional y nos vamos a otros países también. Porque la verdad que tenemos esta posibilidad de que Internet nos conecta y estamos con la conectividad en todos lados. Así que, bueno, queremos abarcar y mucho. Felicitaciones para los chicos. 30 años, mantenerse en vigencia en la Argentina, que es tan fluctuante y que hay tantos movimientos. Felicitaciones por estar 30 años trabajando con el Servicio de Vigilancia y de Seguridad. Me encantó la nota, Germán. Y nos quedan los sorteos. O sea, ¿qué es eso? Sí, dale. Yo te estoy haciendo el aguante a vos acá. No sé qué hora es. No, 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 ya nos van a pasar. Vamos a hacer todo en vivo. 11.53, ya no nos queda nada.